Vamos a hablar de algo que trae de cabeza a los organizadores de concursos de puzle. ¿Por qué no se puede hacer un puzle de un cochinillo si el concurso se celebró aquí dentro? Uno de los proyectos más bellos que ha hecho en mi vida. Bueno, es evidente que hay muchos imprevistos de última hora en cualquier organización, en cualquier tema, en cualquier acto público, en cualquier evento, siempre hay imprevistos de última hora. Y de hecho, la organización y cómo se invadean esos imprevistos o cómo se hace frente a esos imprevistos, ahí realmente está el arte de organizar algún evento. Todos sabemos hacerlo más fácil. Todos sabemos hacer las cosas cuando nos viene todo masticado y casi deglutido. Pero cuando vienen los inconvenientes y cuando vienen los imprevistos, entonces es donde se ve la auténtica valía de cada uno. Y de hecho, esto siempre lo comparto en mi actividad profesional. A mí no me contratan para resolver las cosas fáciles a los clientes, sino las cosas que son difíciles. Las cosas que son difíciles es lo que uno le pone sobre el mapa. Y uno de los imprevistos más habituales y más típicos de los concursos de puzles es que ha llegado el momento de cerrar las inscripciones. Se cierra ya la fecha límite de inscripciones, ha llegado. Ha pasado ya la fecha límite y la hora límite de inscribirse en un concurso de puzles y misteriosamente, pues hay gente que se sigue inscribiendo, sigue llamando por teléfono al organizador, sigue obviando esa fecha límite y pregunta si se puede inscribir o directamente y se inscriben. Ya sea porque no han leído las bases del concurso, no han leído la fecha límite que está en los carteles bien puestos, en los formularios o en donde sea, pero no lo han leído y se sigue inscribiendo. Y aquí entra un dilema que siempre existe para los organizadores de puzles. Uno, hacemos la vista gorda con estas inscripciones hechas fuera de plazo. Dos, no hacemos la vista gorda porque las leyes son para cumplirlas, las normas son para cumplirlas. Y evidentemente, yo los últimos días de organización de un concurso, cuando estoy casi a punto de darles a los concursantes las cajas de puzles para que empiecen a hacer el puzleo a toda velocidad, como cantaban los flechazos, pues claro, el organizador piensa, bueno, abro un poco la mano, da igual meter a unos más, se han quedado sin participar, es una pena. Y por el contrario, cosa que también soy de la opinión que es lo que hay que hacer y es que cuando se ha cerrado la fecha de inscripción, pues ya no entra ninguno más. ¿Por qué? Repito, cuando se han puesto unas normas en una fase de un concurso o en un cartel o en donde sea, pues están para cumplirlas. Y si has tenido un mes o un mes y medio, dos meses para inscribirte y llegas al último momento y no lo has hecho, es que el concurso no ha captado toda tu atención y no ha sido tan atractivo para ti o es que realmente te estás inscribiendo en el concurso simplemente por la teoría de la escasez, que es este concepto en marketing y en venta, que es cuando un producto escasea o cuando te das cuenta que un producto escasea, entonces es cuando te dan ganas de adquirirlo. Cuando, por ejemplo, cuando estoy vendiendo a lo mejor ejemplares de mi libro La fiesta del puzle, estoy en un concurso y solo me queda uno ya en la mochila. Sabéis que siempre me llevo ejemplares de La fiesta del puzle a los concursos para venderlos y solo me queda uno. Y claro, se me ocurre decir, ojo, esto a mí no me gusta mucho hacerlo, pero imaginaos que se me ocurre decir por megafonía, estimados puzleros, solo me queda un ejemplar de La fiesta del puzle. Ya, a partir de aquí ya no voy a poder vender más. Tendréis que comprármelos directamente cuando vuelva a Barcelona y claro, aquí os tendréis que cargar los gastos de envío. Pues claro, pues todo el mundo de repente empieza ahí, run, 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 principio de la escasez, cerebro reptiliano que no afecta a todos y ¡guau! Todo el mundo corriendo a comprar el ejemplar que queda en la fiesta del puzle por si acaso. Y si resulta que de luego tengo que pagar los gastos de envío y si resulta que luego no hay y si resulta que ya no vuelve a imprimir más, pues ahí está el principio de la escasez. Esto sobre todo cuando éramos jovencitos y estábamos buscando parejas o novia o lo que sea y muchas veces no nos hacían ni puñetero caso la chica o el chico que nos gustaba, no nos hacían ni puñetero caso y una vez que ya no le hacíamos nosotros ni puñetero caso porque nos habíamos empezado, nos habíamos cansado de que estuviese con el ramo, de estar con el ramo de flores en la puerta. Bueno, aquí estamos ya hablando de las generaciones anteriores, ahora todo va con emoticonos y no sé qué cojones de Tinder o movidas. Hay que adaptarlo a la situación de ahora. Nos cansamos ya de ir detrás de una persona y a tomar por culo fuera que se busca otro y ¡oh! ¡qué raro! Y entonces a las semanas o las dos semanas de que nos cansásemos de ir detrás de una persona, pues entonces iba detrás de nosotros. Y esto es verdad y vale para todos los sitios, vale absolutamente para todos. Principio de la escasez, basta con que un producto escasez, basta con que un producto escasez para que ese producto sea mucho más atractivo. Da igual que sea una caca, da igual que sea absolutamente una caca. Imagínate tú que tienes una caca en medio de la calle, una caca de perro, pero de la más asquerosa, llena de moscas alrededor y te digan de repente esta es la última caca que vas a ver en tu vida. Esta es la última caca que va a haber en el universo. A partir de ahora nadie hará una caca. ¿Qué es lo que ocurre? Que esa caca, pues si la adquieres por un euro, igual luego la puedes subastar a un millón de euros por ser la última caca cagada en el universo. Principio de la escasez también. Esto es principio de la escasez. Y claro, llega la fecha límite de inscribirse en un concurso y viene toda la avalancha final, ya sea por llamadas de teléfono, mensajes, whatsapps, no sé qué, y claro, entra en la disyuntiva esta. ¿Los admito o no los admito? Yo, personalmente, como organizador de concursos que he sido, pues opto por no admitirlos, salvo que sea una cosa súper justificada. Súper justificada. Y aquí ya digo, cuando es una cosa súper justificada es que por algún motivo, motivo informático, motivo que le ha sido imposible por algún tema de fuerza mayor, pues no se había podido inscribir. Vale, aquí sí que abrimos la mano. Pero si es por descuido, porque han pasado, porque se confundieron de fecha, por lo que sea, oye, no lo hago. No hay de la opinión de que no hay que dejar entrar a nadie más, salvo, salvo, que aquí también estas otras, estas otras, que los organizadores también pueden decidir aumentar el número de plazas, llegar a un acuerdo para que toda esta gente no se quede fuera. Pero claro, esto no es conveniente hacerlo pocos días antes del concurso. Tiene que ser planeado bastante antes para que no descuadre absolutamente todo. Y no soy partidario de hacer esto, no soy partidario de meter a gente fuera de plazo por las siguientes razones. Y aquí ya esto tiene que ver con mi profesión, con mi vida profesional. Y es que aquí, cuando se mete a gente fuera de plazo, pues ya no descuadra absolutamente toda la composición de mesa. Nos descuadra absolutamente todo. Los tres días o los cuatro días que tenemos antes de concurso para organizar cosas que no tengan que ver con imprimir carátulas, imprimir, saber exactamente cuándo vas a hacer los números de puzles, ver qué pareja va en cada sitio de la sala, porque, ojo, aquí ya sabemos con los organizadores que tenemos que poner a las mejores parejas juntas para tenerlos controladas. Imaginaos que resulta, se apunta, una pareja de las consideradas buenas fuera de plazo y nos descuadra absolutamente todo el orden de la sala. Pues es un desastre porque tenemos que volver a asignar números. Imaginaos que hemos impreso ya las carátulas para ganar tiempo y llegar los dos días antes sin tener que hacer nada y simplemente preocuparnos de estar tranquilos de cara al concurso, repasarnos los discursos, hacer a lo mejor alguna entrevista que nos hayan dicho, hacer una nota de prensa. Pero no, tenemos que estar todavía a última hora organizando cosas, imprimiendo otra vez todas las carátulas porque tres o cuatro parejas hayan decidido inscribirse a última hora. Claro, volverlo a imprimir todo, volver a organizar mesas, volver a pedir material extra, porque, ojo, que esto es pedir material extra, que si decimos nosotros a la empresa que controla todo el material, que, oye, necesitamos cinco o seis mesas más, venga, calcula esto a última hora. Imprevistos para la empresa que transporta las cosas. No podemos actuar sobre imprevistos. Tenemos que dar cifras exactas días antes. Y si no, repito, se nos descuadra todo y es un absoluto caos para los organizadores y no solo para los organizadores, sino para los proveedores, ya sea ayuntamiento, casas de puzles, los que proporcionan los trofeos, rifas, asignar números a rifas. No puede dejarse todo esto al azar. Por eso opino que para algo se ponen las fechas límites de inscripción para cumplirlas y a partir de ahí ya tenemos que estar pendientes de otras cosas. Pero no de las fechas de inscripción. Y creedme que en los concursos de puzles cada vez hay más cosas que organizar. Imaginaos que estemos la noche anterior, 12 horas, 12 horas antes de que se abra la primera caja, que estemos todavía metiendo a gente. Vamos, ya me veo la madrugada, me veo la madrugada imprimiendo tarjetas o haciendo nuevas carátulas y pidiendo mesas a destiempo. Es un absoluto caos. Y si queremos hacer las cosas, si queremos ser detallistas en los concursos de puzles, esto no puede ser. Para mí es incompatible. Y esto, os estaréis preguntando, ¿qué tiene que ver con mi vida profesional? Muy sencillo. Imaginaos que yo tengo una entrega de un proyecto de arquitectura, de urbanismo o lo que sea. Y lo preparo todo para imprimir. Y ya, porque tengo la entrega a los dos días. Y ya sabéis que a veces hay que imprimir unas ristras de planos tremendas. Yo he llegado a imprimir en alguna entrega de urbanismo, cuando estaba trabajando por cuenta ajena, pues 400 planos, que me pasaba días imprimiendo planos exclusivamente. Pues imaginaos que el cliente, de repente te llama por teléfono y dice que quiere un cambio en tal plano. A dos días de la entrega, cambio en tal plano. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese cambio igual te afecta a 200 planos de golpe. Y esto es algo que nunca los clientes de nosotros, los arquitectos, no suelen entender, que un cambio tan nimio puede suponer descuadrar absolutamente una entrega entera. Esto normalmente la gente no lo entiende. Y claro, te dicen, pero si esto es un cambio muy pequeño, no pasa nada. No, no, un cambio muy pequeño, tengo que cambiar un montón de planos relacionados y además me ha fastidiado toda la entrega que ya te había empezado a hacer. Pues lo mismo con los concursos de puzzle. Por ejemplo, como pasan unos casos, tienes que investigar a ver si realmente son parejas de tapados o no. Y no vayas a meter una pareja de tapados ahí al fondo de la sala mientras le están disputando el título a los mejores. Claro, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, si has encargado las cosas ya previamente, algunos obsequios a proveedores, pues a ver cómo le dice esto a un proveedor que te haga dos regalitos más a contrarreloj. Es que es un desastre. No puede ser. No puede ser sinceramente. No puede ser sinceramente. Y yo aquí opino, para cortar por lo sano, yo no admito a ninguna pareja o a ningún concursante fuera de plazo. Pero, pero si me ponen una pistola en la cabeza y me dicen, oye, los tienes que admitir porque si no te tiramos al foso de los leones. Vale. Pues entonces, aquí hay que haber también una contraprestación. Es decir, aquí no puede haber un, oye, gano yo, pero pierdes tú. No, pues a lo mejor si has entrado fuera de plazo, quizás los regalitos que te correspondían y que ya estaban pedidos, pues quizás te has quedado sin regalitos, sin obsequios, sin el llavero, sin la pieza de puzzle, de madera o lo que sea, porque ya estaban encargados de antemano y no hemos podido encargar más porque para los que han entrado fuera de plazo, porque ya sabéis que hay un límite de inscripciones también y claro, si se pasa el límite de inscripciones, sabéis que a lo mejor hay 50 parejas, pues claro, si queréis ir a la pareja 53, vale, podemos tener manga ancha, pero no podemos dar tres obsequios de más, ¿entendéis? Aquí tiene que ser un gano-gano, un win-win, pero no puede ser un pierdo-gano. En todo caso, pierdo-pierdo. Yo pierdo tranquilidad en los últimos días, pero tú también tienes que perder unos obsequios porque es que no podemos organizar las cosas así, ¿no? Y bueno, aquí hay otro tema también, ya para acabar, aquí hay otro tema bastante importante y es eso, sobre todo lo imprevisto. Yo entiendo perfectamente que puede haber imprevisto. Entiendo perfectamente que alguien pueda caer enfermo, el mismo día de concurso, el día anterior, y diga, oye, no puedo ir al concurso porque he caído enfermo, no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, ya pechugamos con nosotros con eso, pero eso es un imprevisto de verdad, pero lo que no vale son excusas de que, ah, no, me olvidé, pensaba que el concurso era la semana siguiente, o que me apetece ir ahora, antes no me apetecía, me apetece ir ahora, o que antes no tenía pareja y ahora de repente la tengo, no, no, tiene que ser algo muy sólido. Y creedme que los organizadores somos muy competidores, sorpresivos, y si hay algo que realmente te ha impedido participar hasta ahora en el concurso, lo vamos a entender, pero que no sea por capricho, que no sea simplemente por el principio de la escasez, porque has visto que se ha pasado la fecha de inscripción, y ahora por el principio de la escasez, pues te apetece inscribirte. Eso es lo que no puedo hacer y yo ahí soy radical. Soy radical y opino que se tiene que centrar el concurso en la gente que ha mostrado interés hasta la fecha de inscripción. Si tú te has inscrito en el concurso después de la fecha de inscripción, es que no has montado interés. Esto es matemático. Si no había ningún imprevisto, serio, si no había ningún imponderante. Si no te has apuntado, es porque no has tenido interés. Porque créeme, los concursos que están interesados en participar, eres el primero que te enteras. Siempre, siempre. Y aparte, te enteras por causes indirectos. Digamos, esto como los rumores de los periodistas, que si va a fichar tal futbolista o tal no sé qué por un equipo, pues créeme, tú ya te enteras de los concursos que realmente estás interesado, de cuándo más o menos vas a hacer, porque estás taladrando a los organizadores, de cuándo van a hacer, como tener la previa de la noticia. Así que, créeme, no es una excusa. No es una excusa esto de que, ah, no se me he pasado la fecha. Lo mejor para los organizadores, si eres organizador, créeme, tienes que poner la fecha límite y no hacer ninguna concesión, salvo que sea súper, súper, súper justificada, porque como no las hagas, como empieces a hacer concesiones, tú mismo vas a devaluar tu producto y aparte es que te vas a volver loco, porque los últimos días previos a la organización del concurso, pues vas a estar con cosas que no tienes que estar, tienes que estar preparándote físicamente y mentalmente para que los concursantes estén lo mejor posible, llevarlos de turismo, dar vueltas, hacer una cena en grupo, pero no estar en la última noche, pues imprimiendo carátulas, porque tal o tal persona se inscribieron a última hora. Así que sé que es muy reivindicativo este vídeo, pero yo creo que os puede ayudar a los organizadores a establecer unos cortafuegos de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer por parte de los concursantes. Un abrazo a todos y seguimos aprendiendo. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte a mi canal, Alejandro Arias Puzzles, para saber cuándo publico nuevo material. Compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales. Saber que he publicado el libro La fiesta del puzzle, donde te ayudo a descubrir trucos de armado, todos los concursos y eventos en los que puedes participar y cientos de testimonios y trucos de puzleros famosos.